Bueno y no se diga más, vamos a empezar con otro temita de este balito, vamos a ver como dice Hay un saludo para Alejandro Ruiz Y su grupo seguidor Y para el famosísimo Domi S.K.L. Es el Ramiro Y vamos a bailar al calor de la cumbia De nuestro seguidor Y escucha notas que tema chingón y perrón Chichichilipa Y saluditos para los que andan trabajando allá afuera Están soportando el frío Cumbia Me miraron tus ojos Tu figura danzaba A la orilla del mar Y entre caña y esperma Yo impaciente esperaba El momento sublime De poderte besar Este saludo es para Alfonso Este saludo es para mí Y nada más no te vayas a continuar Yo veí el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia Orilla del mar Que por ella te conocí Yo veí el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia Orilla del mar Que por ella te conocí Y así bailamos cumbia Este martes Este martes Que no te casas Este martes Al final de la cumbia Y saludos para los patas Porque nada te fuiste Y no sé dónde estás Este martes Este martes Y me pago todo Que por ella Yo te busco insistente Porque sabe encontrarte Y de mí no te irás Yo veí el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia Orilla del mar Que por ella te conocí Yo veí el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Y si es con sonido chiripa Al calor de la cumbia Me miraron tus ojos Tu figura danzaba Ahí está y llegó la señorita Al calor de la cumbia Al calor de la cumbia Y es con sonido chiripa 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 Que por ella te conocí Yo veí el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Y es con sonido chiripa Escucha nada más que el sabor chino mi perro Estamos iniciando 2024 Esta es la primera transmisión Esta para Betty Ramírez se se olvida de sus pasos Al final de la cumbia Temos que inútilmente Porque rauda te fuiste Y no sé dónde estás Entre todas las cumbias Yo te busco insistente Porque sabe encontrarte Esta para Betty Ramírez se salió para todos En la señorita chaquetera Yo veí el tiempo pasar Más tú nunca viniste a mí Cumbia, 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 orilla del mar Yo veí el tiempo pasar Más tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Hasta ahí nada más Bueno pues damas y caballeros Bienvenidos, bienvenidos Ya estamos de vuelta Este 2024 Con la primera transmisión del año Primer transmisión del mes Bueno pues solamente Ando haciendo una pequeña probadita Para ver cómo se escucha Gracias.